Murcia Murcia es la rosa de España, ay, ay, ay Murcia es la rosa de Granada, ay, ay, ay Son las mujeres de Murcia floración, de rosas en botón Que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un manto Es un puñado de flores bajo el sol Y si tus besos son pétalos de púrpura, de zócalos, júntalos, dámelos todos a mí Y si tus besos son pétalos de púrpura, de zócalos Júntalos, dámelos todos a mí